¡Mmm! ¡Qué buena pinta, Frankie! ¡Oh, con mermelada de tomate! ¡Mi favorita! Pues sí que te ha gustado la tostada, Drácula. ¡Ahhh! ¡Mi colmillo! ¡Drácula! ¡Despierta, Drácula! ¡Despierta! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Llamaré a Momia! ¡Ya estoy aquí, amigo! ¡Ah! ¡Oh! Creo que debería haberlo limpiado antes de venir! ¡Oh! 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 ¡Encontré, Lili! ¡Qué divertido! ¡Misi Fu! ¡Voy por ti! ¡Sí! ¡Dati, Dati! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡A Drácula se le ha roto el colmillo! ¡Pobrecito Drácula! ¡Qué raro! ¡Ya deberían haberme descubierto! ¡Mejor será que me vaya a ver qué sucede! ¡Uy, qué raro! ¿Pero qué ha pasado aquí? A Drácula se le ha roto el colmillo. Y yo seré su dentista. ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que no es muy buena idea! ¡Y encima el pobre no ha desayunado! ¡Toma, Drácula! ¡No quiero! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pobre Drácula! ¡No sabe lo que le espera! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Drácula! ¡Tienes que comerte toda la papilla para crecer sano y fuerte! ¡Ajá! 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 ¡Abre la boquita que viene la sopita! ¡No quiero! ¡Drácula, ya puedes pasar al sillón! ¡Cuánta sangre hay! ¡Tranquila, hermanita! ¡Yo te ayudo! ¡No creo que esté soyuchonado a un chigo chintiente! ¡Ya sé! ¡Limemos el otro diente! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Drácula! Lo que podemos hacer es sacarte el otro colmillo y de esa manera me entra el ratoncito, pero es atraerte un regalito. ¡Qué genial! ¡Regalitos, regalitos! ¡Ayúdame, me se fue! ¡Lo que tenemos que hacer es un colmillo nuevo para Drácula! ¡Qué gran idea! ¡Miren y observen! ¡Qué bonito ha quedado el colmillo nuevo de Drácula! ¡Si no te gusta, lo arrancamos y solucionamos! ¡Misifu! Creo que será mejor que lo intentes tú. ¡Está bien! ¡Yo lo haré! ¡Dracula! ¡Despierta! ¡Uy, menos mal! ¡Mi colmillo está en su sitio! ¡Todo ha sido una pesadilla! ¡No, Drácula! ¡No ha sido una pesadilla! ¡Misifu te ha hecho un colmillo nuevo con ayuda de Tati y Lili! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieres una tostada, Drácula? ¡Muchas gracias, Drácula! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tati, ya no aguanto este calor! ¿Ni yo? ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Chicos, tengo una idea! ¡Tres tristras! ¡Un refresco muy refrescante aquí aparecerá! ¡Oh! 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 ¡Qué fresquito! ¡Tati! ¿Me enseñas a hacerlo? Yo también quiero que me enseñes, hermanita. ¡Muchas gracias! Y así es como se hace, chicos. Y así es como se hace, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Tres tristras! ¡Tres tristras! ¡Cumpleas refresco refrescante! ¡La felicidad! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Ahhh! 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 ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Te toca Lili! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tres tris patrúsqui! ¡Un refresco congelado seco! ¡Ahhh! ¡Taki! ¡Ay Lili! ¡Ahhh! 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 ¡Socorro! ¡Taki! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Mi magia no funciona, Missy Fu! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Lo siento, Missy Fu! ¡No pasa nada, Lili! ¡Así estoy más fresquito! ¡Ahhh! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tati! ¡Querida! ¡Estaba en mi clase de yoga! ¿Sucede algo? ¡Ajá! 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 ¡Mmm! ¡Uy! 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 ¡Eso es malo! ¡Tu magia no funciona! ¡Porque tu varita ha sido usada mal! ¡Por otra varita que no eras tú! ¡Voy a buscar en mi libro mágico! ¡A ver si encuentro la solución! ¡Mientras tanto, prueben a ver si algún invento de Mr. Money funciona! ¡Perruno! ¡Hay que encontrar una solución para descongelar a Misifu! ¿Qué? ¿Mi mejor amigo está en peligro? ¡No! ¡No te preocupes Misifu! ¡Yo te salvaré! ¡Mmm! ¡Muy bien chicos! ¡Ahora lanzaré el rayo ultrapotente y el hielo se derretirá! ¡Chicos! ¡Esto no me parece buena idea! ¡Ah! ¡Tranquilo Misifu! ¡A la cuenta de tres lanzaré el rayo! ¡Ya verás que todo irá genial! ¡Pobre Misifu! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me quemo! ¡Pero! ¡Si todavía no he lanzado el rayo Misifu! ¡Ah! ¡Aah! ¡Garré! ¡Nargh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Por qué me miran asi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmmmm! ¡Porque a mi! ¡Mi precioso pelo! ¡Nooo! ¡Tranquilo Misifu! ¡Lo arreglaremos! ¡Solo necesitamos una varita mágica! ¡Con mi varita mágica te dejaré bien! ¡Tieny guapo! ¡No! No! No! Lili ¡No uses tu varita conmigo! ¡Chicos! ¡Tengo la solución! ¡Vaya, Missifu! ¿Te has cambiado el peinado? ¡Me gusta! ¡Te queda genial! ¡Gracias, abuelita! ¡Eres la mejor! ¡Cuidado, chicas! ¡Que esta pócima es muy fuerte! ¡Pues lleva aquí súper potente y picante! ¡Perruno! ¡Echa la pócima sobre el hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quema! 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 ¡Mucho mejor! ¡Qué fresquito! ¡Chicos! ¿Por qué me miran así? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Perruno, es el peinado! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Yupi! ¡Gracias, Perruno! ¡Ay, qué ilusión! ¡Ya ha llegado el gran día! ¡Guau! ¡Qué sorpresa habrá preparado Mr. Morning! ¿Se imaginan que haya construido una casa nueva? ¡Muere! 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 ¿Tú qué estás imaginando, Lily? ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué puedo imaginar yo? ¡Nada! ¡Esto no funciona! ¡No se me ocurre nada! ¡Aquí llega el gran Mr. Money! ¡Bienvenidos al gran juego de la Oca! ¡Uy! ¡Lo siento, chicos! ¡Ahora mismo hago desaparecer el humo! ¡Mr. Money no paga eso! ¡Aaah! ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilos, chicos. Con mi magia lo solucionaré. ¡Tres tristras! ¡Este humo desaparecerá! ¿Ah? ¿Y esto qué es? ¡Esto es... ¡Chan, chan, chan! ¡El gran juego de la Oca! ¡Donde las fichas seremos nosotros mismos! ¿De verdad? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Y cómo se juega? Es muy fácil. Todos a la casilla de salida. Solo tenemos que ir lanzando el dado e ir avanzando hasta donde nos toque. ¡Vaya! ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Comienzo yo! ¡Pero Missifu! ¡Hay casillas interactivas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ja! ¡Wow! ¿Y ahora qué es lo que tiene que hacer? Ahora tiene que lanzar ese dado mágico. Y depende del número que saque, tendrá que hacer algún tipo de prueba. Missifu, lanza el dado. ¡Ah! ¡Qué juego más raro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mr. Money! ¿Qué sucede? Tranquilo, Missifu. No te preocupes. ¡Ah! ¡Mia! ¡Ah! 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 ¡Qué lucho! ¡Ja! ¡La, la, 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 la! ¡Like... ¡Lili! ¡Te ha tocado una casilla normal! ¡Ah! Hmm... No pasa nada. Seguro que en la siguiente me tocará una divertida. Tu turno, Tati. No lo sé. No quiero que me toque una casilla como la de Missy Fu. Vamos, hermanita. Tú puedes hacerlo. ¡Ánimo, Tati! Seis. Tati, tienes que lanzar otra vez el dado porque ha sacado un seis. ¡Ok! ¡Hasta luego, Missy Fu! ¡Felicidades! Acaba de ganar un viaje en tren hasta la casilla número 17. Allí podrá tomar un trocito de pastel y una tacita de té. ¡Guau! ¿Qué? ¡Bravo, hermanita! ¡Bravo, Tati! ¡La, la, 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 la! ¡Chu, chu, chu! Missy Fu, ahora es tu turno. ¿Oh? ¿Tú no juegas, Mr. Morning? No, yo soy quien conduce el juego. ¡Espero que me toque una buena casilla! ¡Un seis! ¡He sacado un seis! ¡Rodando voy! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Debo volver a lanzar! ¡Tin! ¡Uno! ¿Y dónde está mi tren con pastelitos y té? Eso solo pasa si sacas dos seis seguidos. ¡Jum! ¡Vaya! ¡Ahora me toca a mí! ¡Cuatro! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya voy, chiquitín! ¡Wii! ¡Bien, Lily! De puente a puente y lanzo porque me lleva la corriente. Entonces, ¿vuelvo a lanzar los dados? ¡Mmm! ¡Chupi! ¡Otro cuatro! ¡Me toca! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Me ha tocado una oca! ¡Tati! ¡Súbete a la oca! ¡Di la frase de oca a oca y lanzo porque me toca! ¡De oca a oca y lanzo porque me toca! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chupi! ¡Un cinco! ¡Ah! ¡Otra oca! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene el toque otra vez! ¡Seis! Y tiro otra vez porque he sacado un seis. ¡Ja, ja, ja! ¡Nini! ¡No es justo! ¡Va a ganar! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Dos! ¡Uf! ¡Huesitos! ¡Ya está aquí! ¡Oh, no! ¡Huesitos te hace retroceder hasta la casilla de salida! ¿Qué? ¡No quiero! ¡No! ¡Hue, ha, ha, ha! ¡Hue, ha, ha! ¡Hue, ha, ha! ¡Chicos! ¡Quién saque un dos gana! Pero cuidado porque como saquen un uno ya saben qué pasará. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un tres! ¡Me toca! ¡Ja! ¡Seis y tiro otra vez! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuatro! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Huesitos! ¡Oh! ¡No hace falta que salgas, huesitos! ¡Ya me sé el camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lala, lala, lala! ¡Ay! ¡Pobre Tati! ¡Oh! 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 ¡Yupi! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Les ha gustado el juego? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Juguemos otra vez! ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Corre, Missy Poo! ¡Corre que nos atrapan! ¡Ah! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Corre, Missy Poo! ¡Corre! ¡Ah! Mira, ahí está la entrada secreta a la casa de Mr. Monning. ¡Menos mal! ¡Salta, Missy Poo! ¡Voy! ¡Uy! ¡Qué oscuro está esto! ¡Un esfuerzo más y estaremos a salvo! ¡Por fin hemos llegado! ¡Qué interesante! ¡Hola, Mr. Monning! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, chicos! ¿Por qué entráis por la puerta de emergencia? ¡Uf! ¡Una larga historia! Pero mejor mira por la ventana y lo descubrirás. ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! Yo solo quería plantar unos cuantos vegetales en nuestro jardín. No entiendo lo que ha podido pasar. ¡Oh, oh! Lo siento mucho, chicos. Es culpa mía. ¿Qué? Dos días antes... ¡La, la, 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 la! ¡Misifu! ¿Me puedes traer la regadera llena de agua, por favor? ¡Claro que sí, Tati! Aquí no hay ninguna regadera. ¡Ya sé! ¡Le llevaré la manguera! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Ayuda, Tati! ¡Misifu! ¡Misifu! ¡Tres, tris, tras la manguera a dormir se irá! Lo siento, Tati. No pasa nada. Vayamos a casa a secarnos. Esta noche comeremos una rica ensalada. ¡Yupi! ¡Qué desilusión! No ha crecido nada. ¡Pobre, Tati! ¿Qué habrá hecho mal? Mira, Tati, he hecho un invento nuevo. Tati, ¿te pasa algo? Estoy un poquito triste. ¿Qué ha ocurrido? Hace muchos días planté con mucha ilusión unos cuantos vegetales, pero no han crecido nada. No te preocupes, Tati. Ya verás cómo pronto crecerán. ¡Hola, Lili! ¡Hola, Misifu! ¿Dónde está mi hermanita? ¿Por qué no ha venido? Es que está un poquito triste porque no crece nada de lo que hemos plantado en el jardín. ¿Y por eso no ha venido? ¡Oh, pobrecita! Deberíamos ayudarla. ¡Sí, sería una buena idea! ¿Eh? ¡Pobre, Tati! Como su fan número uno que soy, tengo que hacer algo para ayudarla. A ver, a ver... Una poción para que las plantas crezcan rápido, muy rápido y grandes, muy grandes. Y ya está. ¡Tati, ya ha llegado! ¡Gran mago al rescate! ¡Je, je, je, je! ¡Qué pena que no hayan crecido ni los tomates, ni las zanahorias, ni los pepinos! ¡Tranquila, Tati! Ya verás cómo pronto crecerán. Eso espero. ¡Muy bien! ¡Hora de ayudar a mi hermanita! ¡Je, je, je! ¡Druski, patruski! Unas verduras y una planta crecerán. ¡Mmm! Y bien divertidas serán. ¡Parlanchinas! ¡Qué es más divertido! ¡Je, je, je! Seguro que Tati se pondrá muy contenta. ¡Es hora de irse a casa! ¡Je, je, je! ¡Es hora de ayudar a mi amiga! ¡Hala! ¡Pero si ya han crecido unas cuantas! De todas formas, usaré mi invento y así crecerán mucho más y serán súper saludables. ¡Muy bien! ¡Vamos para casa! ¡Mira, Missifu, mira! ¡Tenías razón! ¡Han crecido las plantas! ¿Qué te parece si recogemos unas cuantas verduritas para desayunar? ¡Me parece una idea genial! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Hala! ¡Vaya tomates más grandes! Eh, suéltame, por favor. ¡Eh, Tati! ¿Los tomates hablan? ¡Qué vergüenza! ¡Escondeos! ¡La, la, 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 la... ¿Y los pepinos cantan? Por favor, no nos comáis. No somos comestibles. Además, somos de color naranja y muy bonitas. Y aquí estamos muy bien. Es una tierra muy cómoda y nos gusta mucho. ¡Y zanahorias para las chinas! ¿Qué es esto? ¡Tati! ¡Ven, corre! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Mira todos estos vegetales! ¡La, la, 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 la... No podréis con nosotros. Somos súper fuertes y saludables. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Imaginaos que nos quieren comer. Con lo bonitas que somos. Tranquilos. Planta nos protegerá. ¿Pero qué está pasando aquí? Cómetelos, planta carnívora. ¡Socorro! ¡Corre, Missifu, corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vaya, chicos. No creí que mi invento fuera tan potente. Lo siento mucho. Pues parece ser que sí. Pero, ¿por qué pueden hablar y cantar? ¿Y por qué hay una planta carnívora? Lo siento, chicos. Fui yo. Pensé que así estarías más alegre. También es culpa mía. Quería ayudar a Tati y por eso usé una poción mágica. Lo siento mucho, pero es que como soy tu fan número uno, no quería que estuvieras triste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vienen a por nosotros. Tati, usa tu varita mágica. No puedo. Me la he dejado en casa. Tranquilos, chicos. Usaré la mía. No, no, Lili. Mejor que no lo hagas. Tranquilos. Trusqui, patrusqui, que las plantas desaparezcan. No me lo puedo creer. Ha funcionado. Han desaparecido. Jijiji. Qué gran maga soy. ¡Oh, no, socorro! Te tengo, hermanita. Tranquilos, chicos. Ya lo he apagado. No pueden entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si las aspiramos con la aspiradora mágica? No funcionará. Además, me dan pena. ¿Por qué? Porque hablan y tienen sentimientos. Son como nosotros. Aunque seamos diferentes por fuera, somos iguales. ¡Es verdad! Chicos, tengo una idea. ¿Por qué no las traemos a mi mundo? Aquí tenemos un montón de vegetales cantarines, habladores. Se sentirán como en casa. ¡Genial! Y también te llevas a la planta carnívora. No, la planta carnívora te la quedas tú. Por favor, gran mago. Vale, será mi mascota. Genial, vamos a buscarlas para darles la noticia. Tranquilas, amiguitas. Venimos en son de paz. El gran mago os va a llevar a vivir a su mundo, donde viven un montón de vegetales cantarines, habladores. ¿Y yo? Tú serás mi mascota. ¡Zum, zim, zam! Todos estos vegetales y la planta carnívora pequeños se harán. ¡Zum, zim, zam! Y al mundo mágico irán a parar. ¡Zum, zim, zim, zam! ¡Zum, zim, 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 zim! Hace tanta calor que no me apetece hacer nada. Ya, yo tampoco, pero me aburro. ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¡Me voy de viaje! Necesitaré esto también. ¡Oh! ¡Y el chubasquero también! ¡Pero, ¿dónde va con todas esas cosas? ¡Con la calor que hace! ¿A dónde vas, Lili? He decidido ir al Polo Norte porque aquí hace mucha calor. ¡Tengo una idea! ¿Por qué no vamos de aventura al congelador? ¡Ay, qué bien se está! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Es en casa de Tati! Voy a aumentar la imagen. ¡Vaya! ¡Es en la cocina de Tati! ¡Hay algo dentro del congelador! Tres, 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 Tati, Lili, Missy y Fu minúsculos harán y dentro del congelador aparecerán. ¿Qué es eso? ¡Tengo que ir a salvarles antes de que sea demasiado tarde! ¡Ay, qué bien se está aquí! ¡Ah! ¿Por qué se ha apagado la luz? ¡Tati, tengo miedo! Tranquilos, chicos, es normal. Cuando abrimos la puerta de la nevera, se enciende la luz y cuando la cerramos se apaga. ¡Tati, haz que vuelva la luz! Tres, 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 la luz se encenderá. ¡T-t-t-t-t-tengo mucho frío! ¡Necesitamos ropa calentita! Tres, 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 tres. ¡Mucho mejor así! Muy bien, chicos, vayamos a pescar helados de pececitos. Tres, 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 tres. Un lago con pececitos de helado aparecerá. ¡A pescar! ¡Qué raro ha sido! ¡No lo pensemos más y pesquemos heladitos! Pero, ¿cómo vamos a abrir un agujero en el hielo? ¡Con mi super uña! ¡Chan, chan, chan! ¡Porque es súper larga y poderosa! ¡Qué divertido! ¡Qué raro ha sido ese ruido! ¡He pescado uno de vainilla! ¡Yo de menta! ¡Qué suerte! ¡Yo de fresa! ¡A comerse los helados! ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, delicioso! ¡Corre! ¡Mmm, qué raro! ¡Mmm, qué raro! ¡Vaya susto! ¡Uf! Pero, ¿los botes de helado pueden moverse? ¡Sí! ¿No? ¿Seguro? ¡Para, Lily! ¡Que me estás asustando! ¡Tranquilos, chicos! ¡Vamos a investigar! ¡A ver qué es lo que ha podido pasar! ¡Algo se ha movido ahí! ¡Tengo miedo! ¡Usa tu varita, Tati! ¡Sí, sí! ¡Nos vamos de aquí ahora mismo! ¡Tres, tres, tras! ¡Uy! ¡No funciona! ¡Se ha congelado! ¡Y se han agotado las pilas! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Ay! 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 ¡Ya estoy cerca! ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! Mirar, chicos, sea lo que sea, tiene más miedo que nosotros. ¡Veamos qué es! ¡Hola! ¡Ven, ven! ¡No tengas miedo! ¡Por favor! ¡No me comáis! Tranquilo, no te vamos a hacer daño. ¡Mmm! ¡Creo que la conozco! ¡Mira, Missy Poo! ¡Soy el Yeti! ¡Je, je, 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 je! ¿Entonces no me haréis daño? ¡Frosty, eres tú! ¡Cuánto tiempo! ¿Te acuerdas de cuando teníamos cuatro añitos e hicimos un muñeco de nieve, Tati? Y después lo guardamos en el congelador. ¿Frosty? ¡Frosty, qué alegría! ¡Uy, se te ha caído el bigote, Frosty! ¡Ah, no pasa nada! ¡Os lo podéis probar si queréis! ¡Je, je, je! ¿Cómo me queda? ¡Je, je, je, je! ¿Y yo? ¿Y cómo es vivir dentro del congelador? Tengo todo lo que necesito, pero me siento muy solo. ¡Oh, lo siento mucho! Pero tengo una gran idea. ¿Qué te parece si hacemos más muñecos de nieve? De esa manera nunca volverás a estar solo. ¡Me encantaría! Pero, ¿cómo lo vais a hacer? Yo soy único. ¡Claro que eres único! Cada criatura lo es, pero podemos hacer más muñecos de nieve diferentes para que no te vuelvas a sentir solo. ¡Yupi! ¡Muñecos de nieve! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí que lo es! ¡Ahora un brazo por aquí! ¡Qué bonitos están quedando! ¡Je, je, je, je! ¡Somos unos artistas! Ahora hay que encontrar la manera de cargar mi varita. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Alguien viene! ¡Mr. Monning! ¡Mr. Monning! ¡Mr. Monning aquí abajo! Pero, chicos, ¿qué estáis haciendo ahí? Estáis en peligro. Hay una especie de yeti dentro del congelador y... Tranquilo, Mr. Monning. Es nuestro amigo Frosty y es muy simpático. ¿Podrías traerme la varita mágica de recambio, por favor? ¡Qué bien! ¡Un amigo nuevo! Ahora mismo te la traigo. Toma, Tati. ¡Muchas gracias! ¡Tres, tres, tras! ¡Todos los muñecos de nieve serán de verdad! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué monos son! ¡Yupi! ¡Yupi!